Vamos a trabajar los coches, nos venimos a un primer coche y hacemos doble clic sobre él. Al hacer doble clic, observad como me he metido dentro del clic de película y tengo una línea de tiempo independiente. El clic de película lo que me permite es introducir una película dentro de un único fotógrafo. Entonces hago otra vez doble clic, lo que voy a hacer es crearme primero una capa, esta capa la llamaré luces. Y esta la voy a llamar ralenti. Estas luces las haremos después, ahora vamos a animar el ralenti. Y para eso es muy sencillo, mirad, si el coche tiene esta posición en este fotograma clave, voy a añadir otro fotograma clave más, insertar, línea de tiempo, fotograma clave. Y lo que hago, por ejemplo, es que lo bajo ligeramente. Entonces le doy a la flecha del cursor, mirad, ¿veis? Hay un pequeño movimiento, podría bajarlo más. De hecho, también podría pinchar en el objeto, venirme al primer fotograma y ver qué posición ocupa en mí. Mirad, me dice que es menos 144,5. Voy al siguiente fotograma, pincho en él y me da menos 142. Bueno, pues podría ponerle 143,5. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a venirnos aquí y vamos a hacer comando intro. ¿Veis a ver cómo uno de los coches, veis? Observad el coche de la izquierda. Se está moviendo, ¿lo veis ahí? Entonces, de momento, vamos a conseguir aquí que el punto de ancla vaya ahí y que aquí el punto de ancla está en el centro. Vale, perfecto. Vamos a probarlo de nuevo. ¿Veis? Ahora ya no pega ningún salto y está constantemente al ralentí. ¿Eso cómo lo hemos conseguido? Pues lo hemos conseguido, como bien os he dicho, viniendome aquí, haciendo doble clic y metiendo dos fotogramas claves, es decir, una pequeña película dentro de un único fotograma. Eso hace que cuando empieza a leer de este fotograma o de este fotograma, lo que está haciendo es no leer solamente un fotograma, sino lo que hay dentro de él. Y lo que hay dentro de él es un coche que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Vamos a repetirlo para que se entienda mejor. Por ejemplo, en este coche, ¿vale? En el de la derecha, para la pacedora, doble clic, vamos a crear una capa para las luces, que luego trabajaremos, y a este le llamaremos ralentí. Vamos a añadir un fotograma clave, insertar línea de tiempo, fotograma clave, y me voy a asegurar de que haya un pequeño movimiento. Este está en menos 144. Bueno, pues, este va a estar en menos 143. Fijaos, vuelvo otra vez aquí, control intro si estáis en un PC, comando intro si estáis en Mac, ¿Veis? Ya están estos dos coches animados, el de la derecha y el de la izquierda. Ahora vamos con el del centro. Ese es el del centro, doble clic. Entro en el clic de película, ¿Veis? Es mi escena, mi clic de película. Voy a crear una capa porque luego le voy a hacer luces. Entonces, aquí pongo luces, y aquí abajo, doble clic, ralentí. Añado un fotograma clave en la parte inferior. Insertar, línea de tiempo, fotograma clave. Me vengo al fotograma anterior, pincho en el objeto, y veo que aquí pone menos 173. Por lo tanto, en el siguiente fotograma clave, en el objeto, le vamos a poner menos 172. 172. Vuelvo a escena, pruebo la película, y ya estarán los tres coches, ¿Veis? Al ralentí. ¿Qué quiero que se vean durante más tiempo? Pues, de momento, lo vamos a hacer simplemente prolongando en el tiempo aquí. Selecciono todo, hasta ahí abajo, le decimos, insertar, línea de tiempo, fotograma, UF5, y observad, comando intro, control intro, si estés en un PC, ¿Veis? y ya tenemos los coches constantemente en movimiento, dentro de un único fotograma. Ahora ya, en el siguiente vídeo, lo que haremos será trabajarnos las luces de cada uno de ellos.